Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí sola en Barcelona? Buenos días, Robert. Más ancha. Más ancha. Bueno, sola hasta que no baje toda la trupe con David Muñoz y toda la jarca esta. Por eso, de momento, sí. Claro, claro. Cuando decimos jarca, se dice con el sentido menos peyorativo que tiene el término y de forma muy afectuosa. Edgarita, entonces, ha cumplido su promesa. Bueno, primero, cumplió la de plantear una historia de detectives creada por él. Una vez finiquitada, ha cumplido la segunda y es irse de vacaciones. Pero te voy a confesar una cosa. Espero que el vicio no le haga ni escuchar esto en el podcast, ni mucho menos en directo. Bueno, espérate, porque creo que el vuelo lo cogí a las 6 de la mañana. Esto no lo escucha, pero... Ah, sí. Así, a las 6 de la mañana de ahora. O sea, que todavía no está allí. Sí, sí. No, todavía no está en... Que yo sepa, ¿eh? No lo sé. No, yo lo que tenía entendido es que estaba... O era el sábado. Claro, claro. No, no. Tú has mezclado. Creo que has mezclado. Mira, yo creo que la prueba, esto como si fuera un caso de los detectives, la prueba de que debe estar allí es que sigue teniendo un vicio y sigue estando enganchado a la actualidad. Nos ha enviado, hace unas horas, un mensaje al chat que tenemos en el WhatsApp, el grupo de Se Amanece Nos Vamos, dando referencia de un sonido que podía servir para el grabófono de hoy y nos ha vuelto locos. ¿Sabes por qué? Por la hora. Porque ha puesto la hora de Canarias. O sea, que yo creo... Eso era un caso de detectives, sí. Sí, sí, sí. O se ha empezado ya a integrar, a adaptar desde la península. Igual se ha adaptado para el jet lag y estas cosas. Es posible, es posible. O a lo mejor ya está allí, ya está muy inmerso y él se integra rápidamente. Es que no sé, mira que ha dado la turra con las vacaciones, pero yo no sé si me he niado, si me dijo que se iba... Sé que se iba a las seis de la mañana un día. Un día de la mañana. O se ha ido o se irá a las seis de la mañana. Pero bueno, oye, que es posible que te haya liado a propósito, ¿sabes? Porque como está acostumbrado a ir zafándose del marcaje desde que se ha hecho popular y famoso, porque, claro, están tantos frentes, que si el joven empresario de las camisetas, que si el humorista de la radio, que si esto de los Peter DJs con lo que va, con su compañera esta por ahí, amenizando las fiestas. Claro, está en el punto de mira de tanto paparazzi, de tanta gente y los despista. Él da informaciones, ¿sabes? Para despistar. Bueno, oye, que hoy tendríamos que empezar entonces con una nueva historia. Historia de detectives, 900-100-800. Jugamos en cuanto queráis, ¿eh? Os leemos a través de las redes sociales, si nos seguís en vídeo en YouTube, o en Facebook, o a través de Twitter. Y el teléfono 900-100-800. Historia, parda. Se titula Mar adentro. Arturo está escondido, agazapado entre las rocas, y desde allí amplía el zoom de la cámara para captar lo que ocurre en la playa, en la cala. Ha visto como Marisa hace muy poco que ha terminado de comer y se va hacia la orilla. Parece que se lo piensa Marisa, pero se adentra en el agua y cuando la profundidad ya del mar se lo permite, empieza a nadar. Mar adentro. A los pocos metros, ve como Marisa se gira y parece que empieza a hacer señales hacia la orilla, hacia la costa. Arturo, en ese momento, va mirando orilla y hacia el mar donde tiene localizada Marisa. Va intercalando, va intercambiando la cámara a un sitio y a otro. Depende de cómo reaccione, se da cuenta de que le hace señales como a Javier. Y depende de cómo reaccione Javier, que es testigo de todo eso, menos de Arturo, que Arturo está escondido. Depende de cómo reaccione Javier, Arturo va a saber la verdad, toda la verdad. Bueno, yo creo que la escena más o menos está clara, ¿no, Pardo? Sí, aquí hay mucho nombre, pero luego ya pondremos bien. Sí, Arturo es el que está con la cámara y también, si no, se puede decir. Marisa es la que se baña y Javier es el que está en la orilla. Por ejemplo, hay un tipo en la orilla, un tipo que le hemos puesto a Arturo. A veces cuando no ponemos nombre dicen, no, pero entonces si le ponemos a Arturo, una vez que está diciendo el de la cámara de las rocas, agazapado entre las rocas, está con su cámara, abre todo lo que le da el zoom para, está buscando a Marisa. Marisa acaba de comer. ¡Uh, qué peligroso es eso! Sí, acaba de comer. A los pocos minutos de terminar de comer, se pone en pie, se va hacia la orilla, está ahí en la orilla, parece que brazos en jarra, verdad, que está en una posición así muy clásica de mirar el mar, como diciendo, contemplar el horizonte, después de haber comido, parece que se decide, me voy a bañar. Se mete poco a poco, se adentra, cuando ya está a una profundidad que le permite deslizar su cuerpo hacia el agua, se pone a nadar, se adentra en el agua, pero con los pocos metros se gira, empieza a hacer aspavientos, parece que desde luego está evidentemente en apuros, se emerge, se hunde, vuelve a salir a la superficie, otra vez vuelve a hundirse y todo eso lo está viendo Arturo. Como parece que hace señales hacia la orilla, Arturo va cambiando la cámara de un lugar a otro para ver cómo reacciona esa persona a la que parece que está haciéndole señas, Marisa. Porque según cómo reaccione, se va a saber toda la verdad. Ya está. 900, 100, 800, esperamos vuestras preguntas, yo puedo responder si no carece de importancia y... Ah, es el mayordomo, dice Pedro, ya desde Facebook. Como tiene clarísimo, es el mayordomo, bueno, es una opción, hay que... Es una pregunta necesaria. ¿Alguna vez era el mayordomo? Alguna vez, hace mucho tiempo que nos jugamos como una historia de mayordomo. Bueno, una cancioncilla y arranca la investigación. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. ¡Suscríbete al canal! 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 nadar, siempre mar adentro pero a los pocos metros se da la vuelta o intenta darse la vuelta se gira, hace señales emerge se hunde, vuelve a salir otra vez a la superficie, parece evidente, parece evidente que está en apuros, pero si tú me preguntas ¿está ahogando? yo te digo que no parece que está haciendo señales hacia alguien que está en la orilla, Arturo que lo está viendo todo, sin que le vean a él con una cámara mira a un lugar, a otro, y está pendiente de ver cómo reacciona Javier, porque Javier está en la orilla, y según cómo reaccione se va a averiguar todo Y entonces, espérate Yolanda un momento Yolanda, ahora vamos espera un momento, Yolanda me está escuchando a mí también, ¿o no? Claro, está escuchando vale, vale, por eso, por eso entonces no hace falta que chille tanto si me tiene puesto en los auriculares Yolanda, si tienes alguna pregunta espérate un poquito, Yolanda que no pasa nada que todos los trabajos se fuma decía mi padre pues o se fuma o se llama en la radio un ratito o ¿qué te estaba reclamando o te estaba dando alguna pista, Jaime? me estaba preguntando algo vale, vale no, no, pues consulta, consulta consulta con el equipo si tienes que consultar, consulta a ver qué quiere Yolanda pero no era de ah, que no es de esto ah, bueno, entonces no me quiero meter yo en mi trabajo si es una duda técnica de vuestro trabajo yo ahí no me quiero meter porque igual la liamos, ¿verdad, Parda? sí, sí, mejor no mezclamos imagínate que te dice oye, que bueno, y ahora pregunto yo sí, pregunta, pregunta entonces, el que está en la orilla el que está en la orilla con la cámara es Javier, ¿no? no, a ver da igual hay uno que está en las rocas que no se ve hay otro que está en la orilla de donde había salido Marisa Marisa es la que ha terminado de comer y se va mal adentro a nadar pero se gira parece que se está ahogando que tiene problemas y parece que le hace todo es parece porque claro como aquí nada después es lo que aparenta ser parece que le hace señas a Javier ¿y está en la orilla? sí, Javier es quien está en la orilla ¿tiene algo que ver con con Marisa, su amante? no, no es su amante no es su novio bueno, Jaime nada, consulta primero lo técnico primero lo del trabajo y después a ver si sacáis algo en claro a ver qué dice Yolanda del caso ¿de acuerdo, Jaime? que se dé bien la noche vale, vale yo se lo digo y que llame ella también venga, vale, vale muy bien, Jaime un abrazo un abrazo hasta luego buenas noches hasta luego adiós buenas noches bueno, pues aquí entre lo que ha ido llegando ya que es poquito porque ahora esto está tomando aire podéis jugar en cualquier momento sí, yo tengo una rápida sí, por eso digo que entre lo que ha llegado lo que han preguntado alguna cosa más que voy a leer ahora de las redes sociales ¿a ti qué se te ocurre, Parda? ¿cuál tienes? voy a preguntar si ha atacado un tiburón a Marisa por aquello de pegarlo a la actualidad ¿no? como estuvimos hablando el otro día de escualos tiburones y cetáceos no, no ha atacado ningún tiburón a Marisa vaya que te quedas como decepcionado como diciendo no, no, no a ver si le hubiera pegado un buen muerdo a ella hombre pero te has quedado decepcionado decepcionadísima con la película ¿no? sí, sí, sí ya es que me esperaba algo más pegado a la actualidad sí ya un buen bocado ahí si me dices ¿hay tiburones aquí? en la en la escena que hemos rodado hemos tenido que contar con tiburones no se ha maltratado ninguno desde luego pero que no se ha contado con tiburones no hay tiburones no hay tiburones no hay tiburones no hay tiburones Pedro pregunta a través de Facebook que Pedro es el que primero antes de conocer incluso la historia dijo es el mayordomo por si acaso pero dice bueno, ahora en serio ¿se conocen entre ellos? ¿los tres protagonistas de la historia se conocen? ¿los tres no? voy a ¿vas a resolver? no Arturo conoce a Javier Arturo conoce a Javier ¿sabe quién es? que no voy a volver otra vez con el se conoce pero ¿qué quiere decir? que son hermanos que son primos que son compañeros de trabajo ¿sabe quién es? porque estaba buscándolo ¿sabe quién es? ahora si me la hicieras al contrario si me dices ¿Javier conoce a Arturo? te digo que no vale Arturo recordemos que según una de las preguntas que han hecho aquí Gosfaber decía que si era un detective privado contratado por alguien y hemos dicho que aquello de para que tenga verosimilitud podría ser ¿qué más? ¿qué más? yo pensaba que Arturo es un paparazzi no vale o sea que es un detective para darle sí, sí, sí para darle verosimilitud desde luego no tendría sentido que fuera un paparazzi pero un detective privado sí yo una vez que he dicho es más voy a decir que sí rotundamente para que después nadie tenga ninguna duda sobre si encajaría mejor una cosa que otra en lugar de detective privado sí es un detective privado porque como nos sirve perfectamente para la historia es un detective un detective privado y ya está Jorge a través de YouTube pregunta si está marcando algo hundido que hay en el agua o sea si lo que estaba señalando Marisa desde desde allí desde la posición cuando se gira si es algo hundido que haya en el agua no da más datos Jorge no sé exactamente qué es lo que imagínate que a esto los restos del Titanic muy cerca de la costa digo yo que debe ser referirse a algo de eso ¿no Jorge? esto sí que pero sí ya no pero no no hay nada no está marcando no está señalando nada hundido nada con lo que se haya encontrado allí en el agua quien puede estar en peligro es quien está en la orilla esta pregunta es muy difícil responderla parda bueno en qué claro no pero en qué tipo hombre si es sí o no si es sí o no te digo que sí rápidamente ahora concretemos qué peligro como está en la orilla es difícil que muera ahogado o sea si preguntaran está en peligro de hombre desde la orilla no desde la orilla no Antonio de Sevilla 900 100 800 hola Antonio hola qué tal cómo estás hola buenas noches bien 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 yo me alegro a ver pues lo último no sé si me he enterado con la llamada si había alguna novedad no bueno no pasa nada si no tu pregunta y te digo mira esa ha sido la novedad precisamente la novedad lo último 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 es que estaba yo leyendo aquí alguna pregunta hemos quedado que ya para no darle más vueltas que Arturo el que estaba con la cámara allí escondido agazapado entre las rocas que se hemos dicho que va a ser detective privado y así no así no nos mareamos más después habían preguntado si lo que está haciendo Marisa es señalar algo que haya visto hundido en el agua concreta un poco más Jorge dice algo de valor imagínate que ha visto yo que sé una joya un tesoro que aquí no no está haciendo eso no está señalando nada y Antonio ha preguntado a través de Facebook si quien puede estar en peligro en realidad es Javier el que está en la orilla y claro ahí yo he mostrado mi duda por la amplitud de la esa pregunta la he hecho yo a través de Facebook ah vale vale pues venga entonces concreta tú peligro de qué tipo peligro de morir ahogado yo lo que me cuadraba a mí es el tema de la comida entonces yo estaba pensando en algún animal de que un oso o no sé algún animal el típico oso el típico oso que va a la playa a buscar tiburones sí más o menos no pero claro no sabemos dónde están en la isla de los había un oso en la isla de los es posible que el oso que era un oso polar en principio pero que estaba en Hawái pues pudiera ir a lo mejor en busca de escualos a la playa pero a ver a ver cuéntame ahora en serio bien eso de los animales Antonio no a ver si podría ser algún tipo de animal o algo que atraído por la por la comida fuera atraído por la comida no no hay ningún animal atraído por la comida aquí en esta historia vale no hay ninguno pues otra teoría que yo tenía es que Arturo podría ser vamos ya he dicho un detective privado estaba pensando en un paparazzi un paparazzi es lo que ha preguntado has sido tú ¿no? ¿verdad? y hemos dicho que no y justo en ese momento es cuando hemos pactado que vamos a quedarnos con que Arturo es un detective privado porque así no Jorge por ejemplo dice si Marisa lo que hace con los aspavientos estos es avisar de que hay un fotógrafo espiándolos esa era mi pregunta vale vale claro que podría ser no paparazzi pero avisándole de que cuidado que he visto ahí un zoom de una cámara no no está avisando de eso Marisa vale y lo último es si el que estaba en la playa corre algún tipo de peligro esa es la pregunta que entra en mayor dificultad porque yo te voy a decir que sí peligro físico vamos a ponerlo como peligro físico peligro físico que le puede dar una insolación por ejemplo peligro físico peligro físico a causarle daño ahí ahí donde donde está donde está sin meterse en el agua sin meterse en el agua ahí donde está sin meterse en el agua peligro físico no si se metiera en el agua sí sí vale podría ser algo que hay en la orilla entonces algo que quiere decir hemos descartado tiburón no hay tiburón y hemos dicho que aquí no se ha utilizado ningún animal para el rodaje ni el oso de la isla del os lo hemos puesto allí lo hemos expuesto a los 40 grados que hay ahora mismo ahí en la playa está donde está sucediendo esta escena no 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 o sea algo que es algo un monstruo marino no pero hemos dicho que animal no hay claro no hay ningún tipo de animal marino entonces yo lo que me puedo lo mejor que es decir avisándole cuidado que hay piedra o algo de la marea no por ejemplo mucho mucho oleaje no 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 le está avisando de nada de eso no le está avisando en realidad no le está avisando Antonio que hemos superado con creces lo de las tres preguntas pero hemos jugado muy bien no 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 que está muy bien está muy bien está muy bien porque hace falta ahora mismo estamos si estamos en los aperitivos solo Marisa se comió los aperitivos y algo más y se metió allí en el agua Antonio muchas gracias vale un abrazo amigo muchas gracias a vosotros hasta ahí hasta luego hasta ahora hasta ahora estás algo más orientada o más perdida ahora mismo voy a hacer otra rápida a ver si es relevante lo que ha comido Marisa antes de bañarse para la historia no Fernando de Zaragoza 900 100 800 hola Fernando hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás? mira un asilo oyente y prácticamente admirador del programa prácticamente tampoco te pasa prácticamente casi 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 admirador tampoco depende del sueño que tienes y del insomnio lo entiendo eso lo entiendo perfectamente Fernando oye nada muchísimas gracias la verdad es que en cuanto te enganchas contigo ya pierdes el sueño sí que lo siento sí que lo siento hacemos una labor social sí bueno una labor social pero que también hemos pactado con la seguridad social si tú tienes algún problema y demuestras que estás enganchado al si amanece nos vamos ya hay un tratamiento pautado para eso pero tengo un problema la radio la SER si amanece nos vamos me engancho al faro no sé qué tal lo típico dice me duermo con ahí me despierto con ángel esas cosas ya saben los médicos cómo actuar no al lugar vale 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 era mi obligación decírtelo tenemos un protocolo aquí de salud de cara a la audiencia no queremos que se nos muera nadie que salga bien el GM y por eso mi obligación es decírtelo Fernando bueno oye y de la historia esta qué que me cuentas bueno pues es que van muchas noches en la GM inquietas que para decir algo y yo ya no me he podido librar digo venga vamos allá pregunto cuando Marisa es la que está en el mar Marisa es la que acaba de comer se va al mar empieza a nadar a pocos metros cuando Marisa sube y baja en el agua sí y hace los espavimentos estos espavimentos que hace como señales y yo digo que en vez de señales puede ser señales pero ella toca algo al fondo al subir y bajar oído ojo al parche ojo al parche y oído a la pisada porque si toca algo cuando baja y hace señales pues al descartar todo el tipo de animal que pudiera haber y peligros el peligro podía estar en el paparazzi que paparazzi hemos dicho que no es paparazzi que es detective privado el de la cámara Arturo el que está ahí escondido agazapado con la cámara con el zoom sabe un poco a lo mejor a lo que se dedican me estás haciendo muchas preguntas no 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 pregunto esto ya nos pregunto ah vale vale pero es que no te he podido responder todavía a lo de si hay algo que toque que sube que baja me parece el suspense adelante estamos perreando no no hay nada que toque o toca en todo caso si es que toca los pies toca para volverse a impulsar hacia arriba pero no hay nada importante no ha descubierto nada no hay nada peligroso no hay una trampa ni lo ve lleva gafas gafas usa sombrero lleva bigote gafas de bucear o sea gafas de bucear sí equipo de bucear no o sea descartamos pues que están buscando nada no está buscando no está buscando nada abajo del agua no está buscando nada no bueno pues era una teoría que no peligro ya pues no 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 aquí hay algo como siempre hay algo escondido como siempre como en todas las historias estas pero bueno ya llegaremos bueno pues nada un placer hablar con vosotros fernando ya siento que tenga que ser en estas circunstancias que es cuando te desvelas pero con gusto con gusto la radio con gusto no pica un abrazo fernando descansa un saludo hasta ahora hasta luego un abrazo vamos a investigar un poquito más pero necesitamos dos minutos para reflexión el juego de los detectives 4 y 35 3 y 35 en canarias parda ayúdame porque a veces uno tiene la sensación de que ha explicado hasta lo explicaré y contaré la historia las veces que haga falta pero que ya me he repetido mucho y sin embargo igual desde fuera pasó por ejemplo el otro día con la historia esta que nos propuso Edgarita que estábamos todo el rato con el cable con el cable todo el mundo a lo mejor porque yo un par de veces dije dejé caer que era un cable telefónico y después resulta que no era un cable telefónico y se queda ahí como como una pista falsa así que tú que dirías que tienes claro de esta historia a ver si te dicen plantea la historia parda tú que contarías pues mira yo diría que que hay un detective vamos a decir que es un detective privado que se llama Arturo y está escondido entre las rocas con una cámara entonces se da cuenta de que Marisa se adentra en el agua después de comer que no sirve para nada lo de después de comer bueno sabemos que es después de comer eso era un dato que teníamos al principio y que ahora yo entonces sí es verdad no subrayaría más sí que lo hace después de comer vale y a los pocos metros Marisa se sumerge se gira y empieza a hacer aspavientos o a hacer gestos sabemos que nos le está atacando un tiburón sabemos que nos está ahogando y le está haciendo señales como a Javier que está en la orilla eso es lo que le da la sensación a Arturo que es como si estuviera haciéndole claro y él mira con la cámara mira hacia la orilla donde está Javier hacia el agua donde está Marisa haciendo así que sube que baja que levanta las manos hacia aspavientos no ha encontrado nada debajo del agua no ha encontrado ningún tesoro ni nada y y entonces Arturo está esperando la reacción de Javier porque según la reacción de Javier conocerá toda la verdad la verdad que ahora mismo se nos resiste aquí ¿no? básicamente es eso o me he olvidado algo así por lo que te crees yo creo que está todo vale vale mira es que Jorge por ejemplo bueno no voy a contar la hipótesis de Jorge que escribe en Facebook hasta que no recibamos a Miguel que está en el 900-100-800 desde Zaragoza a ver si va a coincidir con con esa teoría que me parece además que es muy buena y es muy probable que la haya pensado también nuestro amigo Miguel Miguel ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días buenos días ¿cómo va? ¿cómo va Miguel? hola Miguel me suena este Miguel sí Miguel hombre Miguel de los mantecados Miguel de los mantecados y manteca ¿sabes? claro Miguel el de los aceitaos el de los aceitaos el panadero pastelero de nuestro amigo de los detectives de ¿cómo que? qué vacilona que es la parda Miguel o sea sabe perfectamente quién eres o sea parda que tengo pendiente mandaros allí algo ¿eh? a ti ya no hace falta hombre no te molestes caspe 6 08 010 Barcelona lo que pasa que es que aquí correos es una locura ¿sabes? y ahora ahora ni se te ocurra a ver si nos van a mandar un voto hasta que no pase hasta que no pase y encima imagínate que recibes un voto y es de castidad parda no no tú espérate que pase esta semana y ya veremos oye Miguel a ver con toda esta historia ¿a ti se te ha ocurrido ya algo que pueda ponerle la guinda al pastel? esto es un guiño a tu gremio o tienes alguna pregunta o qué haces? eh la primera Marisa ¿se da cuenta de que está Arturo ahí entre las rocas? darse cuenta es porque uno de repente tiene una información que no tenía antes entonces a esa pregunta de Marisa ¿se da cuenta en ese momento de que Arturo está allí? literalmente no literalmente a la pregunta esta así dicha literalmente de Marisa ¿se da cuenta en ese momento de que Arturo está allí entre las rocas? literalmente no vale otra Marisa y Javier habían estado comiendo juntos Marisa y Javier que es quien está Marisa y Javier que Javier es quien está en la costa no en las rocas con la cámara Marisa y Javier no habían comido juntos no ni unos filetes empanados nada ni la tortilla ni la ensaladilla rusa con salmonellosis esa típica nada nada no nada de eso habían comido habían compartido Javier y Marisa ¿qué quiere? ensaladilla con mayonesa hay un poquito de salmonellosis para fortalecer la primera pregunta Marisa le está avisando a Javier que no reaccione que no se meta porque sabe que está Arturo entre las rocas no pero en esta pregunta hay dos partes y una es muy buena a lo mejor tú la quieres hacer Parda Marisa está avisando a Javier de algo no Marisa está avisando advirtiendo a Javier de algo no bueno pues nada ahí ahí lo dejo todo aquí aquí lo vamos a dejar hay que seguir pensando en esta historia que yo tengo la convicción de que hemos avanzado mucho más de lo que creéis mucho más lo que creéis lo que pasa es que como en todas hay trampa y el que se le vea la trampa y el truco en la primera los primeros ahora llevamos media hora entre que hemos empezado hemos arrancado las preguntas que si llamáis que si os atendemos llevamos media hora con las preguntas de los oyentes mira esta que había hecho Jorge a través de Facebook dice escribe lo siguiente Marisa quiere saber la reacción de Javier quiere saber si de verdad la quiere si la ama y está haciendo que se ahoga quiere tener constancia y ha acordado con Arturo que grabe la escena aquí implicaría una cosa nueva que es un pacto de Marisa con Arturo quien está la historia tal y como la cuenta Jorge no es así Marisa no quiere saber si Javier la quiere bueno mañana mañana más de acuerdo Miguel muchas gracias un abrazo hasta luego hasta ahora nada Parda tú no te veo muy convencida bueno yo una rápida una rápida venga una rápida para dejar ahí o para descartar o para no imagínate que ahora das con la clave Marisa conoce a Arturo y no me empieces con lo de no no vale vale si si Marisa por ejemplo lo que había preguntado es Marisa se da cuenta de que Arturo darse cuenta es de repente tener conciencia de algo si la pregunta es si Marisa ya conocía previamente a Arturo o si Arturo conoce a Marisa la respuesta es que sí a la mierda todo bueno todo 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 a la mierda todo hombre no si al revés hombre si con este sí yo creo que se abre un nuevo camino de la investigación en este caso John Botzel ¿qué tal? ¿cómo está? buenos días tú por aquí que bueno arrancamos el día como siempre con una dosis de optimismo de felicidad de alegría rebosante que este muchacho oye que contento estoy cada vez que entra al estudio y nos cuenta sus cosas buenas de la vida ¿qué nos traes hoy John Botel? pues mira hoy estoy un poco en una encrucijada porque quiero mandar a la mierda algo que a veces no se enfada pero que también nos hace gracia según el contexto empieza con las adivinanzas porque te gusta ser crítico venga tira no nos dejes aquí que ya venimos de bastante misterio con los detectives pues oye en a la mierda todo hablaremos de algo tan español como la tortilla de patatas los cuñados pero a ver te refieres no a los familiares cuñado como el parentesco político sino al cuñado al cuñado al cuñado al cuñado a ese segundo que hay mucho que contar cuñado es aquel que practica el noble arte del cuñadismo bueno es un poco es la tendencia a expresar opiniones sobre cualquier tema de manera desinformada y a partir de la experiencia individual o con la intención de quedar por encima de otras personas mucho texto ahí está un poco está un poco de cuñado radiofónico ponnos ejemplos ponnos ejemplos mejor venga va frases míticas tanto te ha costado el coche yo lo encontraba mejor así no se corta el jamón que le quitas toda la gracia ya no se hace música como la de antes es verdad o el clásico conozco a alguien que te lo hace por la mitad ya hay alguna explicación estamos hablando de antropología de sociología así con la tontería de la mierda pero John Bottel es un investigador es un estudioso de esto hay señor Bottel hay alguna explicación de por qué son así los cuñados son estas personas más sabias y hábiles que cualquier hombre del renacimiento mejores cocineros que Arguiñano y que lo han aprendido todo gracias a la universidad de la vida pueden estar sufriendo el efecto Dunning-Kruger pero a ver Dunning-Kruger que esto parece que sea la fusión de dos marcas de donuts y de helados parece que sea el Dunning-Kruger lo que no está chupado es sufrir este síndrome lo suele padecer la gente con poca habilidad o conocimientos que no puede evaluar objetivamente su falta de competencia o su ineptitud pues por lo que para compensar esto tienden a verse con aires de superioridad ya porque has dicho al principio que a veces esto te hace gracia incluso has dicho ¿no? me parece porque también hay otro tipo de cuñados los de bar de toda la vida ya sabes que cuando se han terminado la caña dicen tiene un agujero llaman a su pareja parienta o la jefa y a la cuenta del bar le llama a la dolorosa y cuando se la traen dice que hemos roto pero yo no sé por qué menospreciar todo esto esto también forma parte del bagaje cultural ¿no? de alguna forma esto forma parte esto es fantástico ahora no le vas a poder llamar jefe al camarero campeón o artista ni parienta ni parienta ni parienta correlativa tal cosa que es patrimonio cultural dice Bertín dice Bertín un poco porque la palabra viene de allá en el 99 cuando en el diccionario del español actual se referían a esto como al nepotismo que recae sobre el cuñado es decir eso de enchufar a un familiar en un trabajo total que además con la visión que siempre se ha tenido del cuñado en la familia pues canallita gamberro deslenguado pues así ha llegado hasta nuestros días yo creo que hay que enriquecer esto ¿verdad Bertín? hay que poner monstruo como sinónimo monstruo, fenómeno, crack máquina artista titán 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 ilustre no nos olvidemos ilustre ilustre no me digas no me digas que no es una demostración de la flexibilidad del lenguaje que le pongan un listening aquí en este estudiando español hombre los tenemos que querer porque si no lo hacemos nosotros ¿quién lo va a hacer? efectivamente no podemos dejar que algo que es tan único en nuestro país se pierda en el tiempo de hecho en Twitter fue viral una teoría del conocimiento cuñado que los dividía en más categorías como si fuesen Pokémon tenemos al cuñado temeroso de Dios al cuñado receloso o al cuñado bombero que quiere evitar ante todo el conflicto a ver Bertín tú estarás conmigo si es que yo podría ser el cuñado bombero pero por la manguera que digo que todos somos un poquito cuñado somos todos todos en algún momento somos cuñado dentro de nosotros no podemos evitarlo Roberto yo creo que viene en nuestro código genético dejémonos llevar y cuando te termines esa cañita bien fría mira decidido al camarero y dile bien claro jefe otra que esta se ha pinchado el turisteo aquí está mi cuñada Eva Lorenzo Eva que tal buenos días muy buenas a donde nos vamos de turisteo cuña pues nos toca coger un avión directo a uno de los monumentos más visitados de Italia porque hoy comentamos las reseñas más absurdas de la torre de Pisa espera espera no me digas que aquí va a haber cuñadismo también seguro pero la gente se sorprende de que esté torcida la torre de Pisa te quedarías con la boca abierta de la cantidad de comentarios que hay al respecto es más Wada Sabate titulaba su reseña como sin más una torre inclinada y ojo que tiene 185 me gustas en Tripad Paiso Dios mío como es posible este suceso lo curioso lo curioso es que mucha gente se piensa que está torcida por la inestabilidad del terreno donde está situada pero en realidad es también por la suma de la mala previsión de los constructores y la baja calidad de los materiales yo quiero la combi completa ¿qué? exacto la combi completa además a pesar de los arreglos que ha tenido su inclinación varía cada año ahora mismo está 4 metros del eje central de la torre o sea voy a hacer un comentario cuñado llega un momento en el que vamos a tener que sujetarla algunos arquitectos dicen que pueden aguantar unos 300 años más pero aún así no sería la suficientemente vieja para Patricia Vélez que en su reseña se queja del aspecto tan nuevo que tiene en su comentario pone que la torre de Pisa no pega con el ambiente antiguo de Italia ¿perdona? no, no, no ¿perdona? ¿pero estamos locos? continuamos con otra opinión esta es de una persona que no ha hecho mucho ejercicio últimamente porque le molesta la cantidad de escalones que hay para acceder a la parte superior de la torre es un comentario calificaba como un ejercicio anaeróbico y mareante empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho uff, sabor para poneros en situación la torre de Pisa que en realidad es el campanario de la catedral tiene un total de 294 escalones para que os hagáis una idea unos 8 pisos que superan los 55 metros de altura Parra tú has estado allí en la esplanada de la torre de Pisa ya no te digo que haya subido no haya subido te has hecho la foto de esta típica con la perspectiva intentas hacer como que no quieres que se te venga encima la torre de Pisa no, no la verdad es que no está en Pisa está en Florencia está en Roma está en Venecia San Chimillano Siena no, bueno en Pisa no por lo que veo los turistas solo quieren ir a hacerse la fotica esta efectivamente es más también hay gente en TripAdvisor que se queja de la cantidad de turistas que hay Fabián de Guadalajara destaca que tuvo que pelearse con varias personas para poder conseguir la mítica foto postureo sujetando la torre es que hoy en día si no estás en redes sociales estás muerto para ello debes estar en Facebook Twitter Instagram 20 Porocoche Google más plus y en muchas más que no nombraré ahora porque la sabéis todo sea por salir guapos en las fotos de Instagram pero bueno yo creo que por hoy hemos turisteado suficiente desde luego yo me quedo con la primera referencia tiene 185 me gustas en TripAdvisor Guada Sabaté que va a ver la torre de Pisa y dice sin más una torre inclinada le falto poner vista una vista toda a que sí Mourelos Adriana dichosos los ojos ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien ¿has hecho turisteo tú también por ahí? He hecho un poquito de turisteo ¿has dejado también señal genética en TripAdvisor de aquello que has visto? Sí, sobre todo le he querido dejar Fuerteventura a Edgar preparadísima limpísima bien Parda creemos que Edgar ya está en Fuerteventura por mucho que te liaras tú con las horas es posible tienes que chequear redes sociales Parda bueno a ver llega el embustero oficial del si amanece porque está sonando esto y aquí a mi izquierda está Rubensito Rubén Rubén ¿qué tal? ¿cómo está? buenos días buenos días Roberto que nos vas a someter a una nueva versión de esto del Fucking Check conocido ya en algunos ambientes periodísticos como el Fucking Chicken seguimos verificando historias del castellano que en realidad se llame como se llame seguimos destripando el origen de expresiones Roberto en este caso de una que usamos cuando no tenemos dinero ni un duro hablamos de estar sin blanca la primera historia a que no no podéis ni imaginaros dónde nos lleva de dónde viene esto de cuándo es lo de estar sin blanca de pues efectivamente de la edad media de la edad media te tiene que haber un poquito cuenta cuenta en esta época no tener blanca o no tener blancas ya significaba no tener dinero y es que era el nombre con el que se conocía a una de las monedas que tuvo España en esta época ¿dónde está el dinero? si miramos en la historia numismática de España que viene siendo la historia de todas las monedas que se han acuñado pero que bien suena numismática o no pues bueno vemos que la blanca fue la moneda con más protagonismo a lo largo de la historia ¿dónde está el dinero que me falta? ¡pregunto! durante el reinado de los reyes católicos se hizo una reforma monetaria cuyo resultado fue un caos más de una moneda en los mercados las nuevas y las viejas y circulando por todo el país algunas monedas como los óvolos maravedís florines otras más conocidas como los francos o ducados y en nuestro caso las blancas por dinero ladra ladra el perro pero fue una blanca concreta la que dio origen a esta expresión la blanca de Agnus Dei acuñada en 1386 ¿y por qué con tantas monedas fue esta la protagonista de la expresión? pues porque la blanca para que nos entendamos eran como los céntimos en la actualidad es decir una moneda de un valor inferior por lo que no tener ni blanca era estar ya un poco en apuros bueno a ver en la siguiente historia está a punto aquí edad media blanca de Agnus Dei la segunda en la siguiente historia que nos propone seguimos hablando de monedas pero su origen es muy distinto si en este caso hablamos de la blanca como un equivalente o sea no hablamos de la blanca como un equivalente de los céntimos sino como una moneda más de todas las que ha tenido España y encontramos el origen de esta expresión precisamente en la historia que hay detrás del nombre de esta moneda fue creada en el siglo XIV y se bautizó como blanca en honor a muchas de las princesas de Castilla que tenían este nombre soy la princesa del bien y del mal durante el día soy un angelito y por la noche me porto mal y no solo llevaban su nombre también su cara en cada reino se acuñaba el rostro de estas princesas en las monedas y siglos después algunos autores de la época muy relevantes a día de hoy recogieron esta anécdota en muchas de sus obras lo vemos por ejemplo en unos versos de Quevedo en su poema Poderoso caballero es Don Dinero que fue además una de las principales fuentes de los historiadores para documentar este hecho histórico vale está muy bien muy bien documentadas aunque sea literariamente las opciones tenemos tenemos un baluarte escondido secreto porque hoy se suma al equipo de verificadores Emanuel Sandoval que ha venido en labores de espionaje para ver si todo está bien le ha mandado Mahan dice échale un ojo a esta gente de la noche Emanuel ¿tú con cuál te quedarías? ¿con la primera o con la segunda? también la primera Pablo también la primera no sé por qué pregunto los técnicos siempre la primera siempre no tienen duda Laura Laurita Martínez yo estoy un poco dudosa yo voy a decir ninguna de las anteriores ninguna de las dos Adriana yo voy a decir la dos porque que alguien menciona que Bedo y no sea el cantante hoy en día me parece ya como para votar tiene mérito vale sí Eva Lorenzo yo me voy a quedar yo me voy a quedar con la primera la primera está esto muy igualado Parda ¿tú qué crees? pues yo voy a decir las dos las dos que las dos tienen algo de voz yo me apunto me apunto a tu teoría John Botel yo al medievo la primera el medievo la primera bueno pues alguien va a ganar las dos son del medievo sí 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 pero las dos son del cuidado no le toques a Rubén el medievo no le toques el medievo venga va pues sí porque hemos dicho que si las dos sí que si las dos no una otra sácanos de dudas por favor Rubén a ver la historia real es la primera la de las monedas con un valor más bajo pero la segunda tiene parte de verdad hemos dicho que ese poema de Quevedo fue la principal fuente de esta teoría y eso es cierto pero lo único que hizo fue alimentar un bulo histórico porque fue un error de interpretación de esos versos de Quevedo los versos de Quevedo de estos versos de Quevedo bueno la blanca la verdadera al principio estaba hecha de plata y cobre pero a medida que se devaluó pasó a ser únicamente de cobre a pesar de ello del color rojizo de este metal se la bautizó como blanca porque recibía un tratamiento para tener un color más plateado por cierto Roberto una curiosidad fuera de España y es que en Italia en lugar de estar sin blanca para decir que uno que no tienen dinero tiran de otro color y dicen es ser verde ah mejor blanca ¿no? sí se ve más claro digo yo lo de verde queda muy marciano que luego de las noticias un poquito más de todo venga hasta ahora para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La Radio de audio de audio Gracias por ver el video.